El sombrero de Bruno por Canizales Soy Pedro, el chico de azul, y ese chico que lleva el sombrero tan raro es Bruno. Antes me daba igual su sombrero y siempre estábamos juntos. Jugábamos a super espacionautas, a fútbol, a buscar tesoros. Íbamos al cine, hacíamos los deberes, pero un día Sergio empezó a meterse con él. ¡Ah! ¡El rarillo del sombrero rarillo! Y así todos los días, el rarillo del sombrero rarillo. Bruno nunca contestaba nada, hasta que un día yo me harté y respondí. ¡Deja ya de meterte con Bruno! ¡Vaya! Así que tú eres otro rarillo. ¡Pedro el rarillo! respondió Sergio. Me fui corriendo a casa. Yo no soy un rarillo. Esto me pasa por ir con Bruno. ¡Él sí que es un rarillo! Bruno me llamó varias veces, pero no contesté. A partir de entonces, empecé a ir con Sergio y con Laia. A ellos no les va a jugar a los super espacionautas y las bromitas de Sergio no me hacen gracia. Pero ya nadie se mete conmigo. A Bruno ya ni le digo nada, pero debería quitarse ese sombrero tan raro para que Sergio no le siga incordiando. ¡El rarillo del sombrero rarillo! Ayer, Sergio hizo algo muy feo. Le arrebató el sombrero a Bruno y lo arrojó a un charco de barro. Laia no paraba de reír. Estuve a punto de decirles un par de cosas a esos dos, pero me callé. Bruno lo rescató y fue a esconderse. Yo me acerqué para ver si se lo habían roto, pero en cuanto me dio, salió corriendo. Por la tarde, mi madre me dijo, ¿Por qué no llamas a Bruno para que venga a jugar? Yo le conté que ya no éramos amigos, pero ella ni por un segundo se lo creyó. Al final, le expliqué lo que había pasado. Ella me dijo que a los amigos no se les deja así como así. Y llamó a la madre de Bruno para que vinieran a casa. Al principio me costó mirarlo a la cara, pero él me sonrió y nos fuimos a jugar a los superespacionautas. Fue una partida genial. Además comimos pizza, tarta de fresa y chocolates. Y su madre me trajo un par de sombreros que ella misma había hecho. Así que hoy, en cuanto Sergio ha visto a Bruno, ha vuelto con su tontería. El rarillo del sombrero rarillo. No tan rarillo, ¿no ves que no es el único? Le he dicho. Y entonces le he dado otro sombrero a Laia y le ha hecho mucha gracia. Ahora el raro eres tú que no llevas ninguno. Sergio se ha quedado pasmado. Bruno ha comenzado a hacer monerías y ha dicho, ¡Somos los rarillos de los sombreros rarillos! ¡Somos los rarillos de los sombreros rarillos! Laia y yo lo hemos seguido y ha sido muy gracioso. Sergio se ha quedado más solo que la una mirando desde un banco. He ido hasta donde estaba Sergio y le he dicho, ¡Te dejo el mío! Le he puesto mi sombrero y he añadido, riéndome. Ahora también eres un rarillo. Sergio se ha unido a Laia para hacer monerías. Me he acercado a Bruno y le he dicho, ¡Amigos para siempre! Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. ¡Gracias!